Enrique Peña Nieto anunció a sus seis designados para la Asamblea Constituyente Claudia Aguilar Barroso, Manuel Enrique Díaz Infante, Augusto Gómez Villanueva, Fernando Lerdo de Tejada, Beatriz Pajes Yergo Rebollar y Claudia Pastor Bobadilla. El presidente instruyó a estas seis personas que velen porque el contenido de la Constitución sea a correa lo que dispone la Constitución General de la República, los tratados internacionales, las leyes generales y demás ordenamientos que aplican en la ciudad. Asimismo, le desea éxito a la Asamblea Constituyente y confía que la Constitución que resulte de sus trabajos fortalecerá y enriquecerá la vida institucional de la Ciudad de México, comentó Presidencia de la República en su sitio de Internet. Déjanos tu comentario en la parte de abajo. Si te gustó el video deja tu like, no olvides suscribirte a nuestro canal. Es gratis. Hasta pronto.